Con una inversión estatal de 30 millones de pesos, el gobernador Mauricio Viladozal encabezó el inicio de los trabajos de construcción y reconstrucción de 8.4 kilómetros de calle en Canacín, con el objetivo de construir a mejorar la calidad de vida de las familias del municipio. En este marco, Viladozal anunció que el próximo año el gobierno del estado estará destinando otros 30 millones de pesos y en el 2024 otra cantidad similar para continuar avanzando en la intervención de cada vez más vialidades, al tiempo de que este 2022 se estará reconstruyendo el mercado local. Al realizar una gira de trabajo por este municipio, el gobernador distribuyó 180 créditos de microyuk para fortalecer negocios por más de 2 millones de pesos y continuó con la entrega de certificados del programa de vivienda social y aparatos de movilidad para personas con discapacidad motriz de escasos recursos en Acanque y Teco. También inauguró el Instituto Municipal de la Mujer de esa demarcación. Sobre la construcción y reconstrucción de calles, se explicó que estas labores beneficiarán a 115.488 habitantes de 13 colonias y fraccionamientos de dicha demarcación. Del total de tramos a invertir, 2.7 serán construidos y 5.697 reconstruidos. El gobierno está haciendo los esfuerzos, pero el cabildo eligió las vialidades tras una valoración. Sobre el proyecto de reconstrucción del mercado de Canacín, Vila Dozal indicó que se hará este año de la mano del ayuntamiento. Se trata de una remodelación completa, pues se votará el actual para edificar uno nuevo. Noticias Teleplay